Aimlessness is a vice. Es una frase muy dura de un libro que me gusta mucho, que me he leído... Bueno, no lo he leído nunca, la verdad, pero lo he escuchado unas 15 veces. Se llama Cómo piensa un hombre, es un título un poco machista, pero es que el libro, que también es un poco machista, está escrito hace 115 años, o sea que, pues, por la época y tal, pues es normal. Mola porque es un libro que se centra en lo único que puedes cambiar en tu vida, en realidad. Que es la forma de pensar. Y como cambiando la forma de pensar, cambias tus circunstancias y cambias tu forma de vivir, básicamente. Y esa frase que dice, que significa que no tener un objetivo es un vicio, se refiere a que es un vicio de los malos, y tiene mucho sentido, porque si no tienes un objetivo claro, es muy complicado que sientas que avanzas hacia ningún sitio. Sentirás que estás yendo a sitios, que llegas a hacer cosas, pero no a hacer las cosas que quieres, porque si no te centras en una cosa, pues no podrás medir el impacto que estás teniendo, si estás creciendo, si estás haciendo lo mejor, si no... Así que, uy, mi vecina se va a dormir. Total, que es un buen libro. Enganchando con lo de tener un objetivo, este es un calendario que he hecho para los próximos dos meses, ¿vale? Aquí marco un poco las cosas en las que me fijo, las variables en las que me estoy enfocando, y cómo intento, pues, mejorarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el blog, pues, la semana pasada había escrito cero posts invitados, que es lo primero, y sí, habiendo escrito cero, aunque tengo tres que probablemente salgan esta semana. Suscriptores, pues, tenía 57 la semana pasada, y ahora tengo 57, porque el post de esta semana iba sobre inversión, y parece que no todo el mundo está interesado en la inversión. Likes en Facebook, que es una cosa que también estoy empujando, pues, tengo 469, he conseguido dos esta semana, que no veas cómo hay que pelearlos, porque no sé por qué no le dais a like en Facebook, tampoco me gusta tanto. Total, que vídeos, suscriptores, pues, tengo 10 en lugar de 5, así que he doblado, cosa que está bastante bien, aunque, bueno, de 5 a 10 tampoco son las que me doblan a 10. Esto es un poco lo que hago, pues, eso, moverlo en LinkedIn, y otras tácticas que estoy probando, y entonces, pues, esto es un poco lo que manejo para, pues, eso, conseguir más visitas y más tráfico. Básicamente, lo que me estoy centrando ahora es en escribir posts invitados en otros blogs, y así, pues, usar la audiencia de ellos para, pues, eso, mandar, para comunicar mis ideas y mi forma de escribir y todo eso. Y, de paso, pues, conseguir links de vuelta a mi página. Esto es Tilo, que es una cosa que estoy desarrollando, que con ese freelancer que en realidad no existía, así que ahora mismo está un poco parado, hasta que encuentre, pues, otro freelancer, y seguramente le daré una vuelta, porque si bien estoy consiguiendo algunas personas interesadas en el tema, la conversión, que son los que dicen que sí de todos los mails que envío, pues, ha bajado mucho, así que, bueno, ha bajado a cero, de hecho. Al principio estaba en un 30% o 15% y ahora está en cero, o sea que supongo que hay que darle una vuelta. Esto es lo de los brazaletes, que estoy preparando para verano, y, bueno, nunca consigo visitas, pero esta semana pasada conseguí 5% y esta última, 12%. Así que algo está funcionando ahí, sobre todo, pues, el Instagram, que lo estoy moviendo bastante bien. Yo tengo 3.042 seguidores, está subiendo casi 200 a la semana, está bastante bien. Flickr, pues esto es lo de mover Twitter e Instagram de clientes, que, bueno, pues esta semana he conseguido otro cliente. Si bien no he buscado nada, porque no he mandado ni Instagrams, ni emails, ni he llamado a nadie, así que me llegó otro cliente, pues, por recomendación, básicamente. Y, nada, pues esto es un poco lo que hago y... Bueno, supongo que me centraré en comentar algunas tácticas en el futuro, pero como tampoco me quiero tirar aquí una hora... La idea, en cualquier caso, es eso, centrarse en 2-3 cosas, 2-3 variables que puedas medir y ver cómo lo que haces cada semana, pues, influye en esas variables. Entonces, ya sé, pues eso, pues cosas como publicar en Facebook, directamente los vídeos directamente en Facebook, pues me está consiguiendo algún like más de lo que conseguí antes, porque llevaba un mes sin conseguir ningún like, he conseguido dos esta semana, así que bien. Y lo de los posts invitados creo que funcionará bien. Lo de Instagram, en la página de los brazaletes, pues sigue funcionando y no sé por qué estoy consiguiendo visitas ahora, o sea, que supongo que lo que estoy publicando ahora manda a más gente a la página desde Instagram, lo cual, pues está bien. Y, nada, pues esas son un poco las variables de esta semana. Dentro de una semana veremos a ver si ha funcionado un poco lo que haga esta semana. Va a dar la lunacia. Bueno, y si estás pensando que me centro en demasiadas cosas, pues sí, tienes razón. Son demasiadas cosas. Pero estoy trabajando en limitarlas. Idealmente, cuantas menos cosas tengas que medir, pues mejor, porque así lo que hagas tendrá mayor impacto. Tiene sentido. Sí, un poco de nieve. Nieve pequeñita.